Bien, según datos de la Organización Mundial de la Salud, al menos 6 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo a causa del tabaco y hay que considerar también que el tabaquismo es el principal factor de aparición del cáncer de pulmón. Pero, ¿cómo afecta el tabaquismo y el alcohol en nuestra vida diaria? Y sobre todo a las personas que entrenan, todo esto nos lo estará respondiendo Carlos Acuñas, entrenador personal que ya está conmigo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, quisiera saber cómo afecta el tabaquismo a propósito de que ayer se conmemoró el Día Mundial Sin Tabaco. ¿Cómo afecta esto en nuestra vida cotidiana? No solo a la hora de entrenar, sino a realizar nuestras actividades diarias. Sí, bueno, fíjate. El entrenamiento se ve afectado y la cotidiana de las personas debido a que hay un déficit de intercambio de oxígeno que se ve afectado por el mismo tema del cigarrillo. Y el alcohol, porque el alcohol, te explico, actúa como diurético, ¿sí? Entonces disminuye la capacidad del entrenamiento y por ende disminuye la fuerza, la coordinación, varias capacidades que el cuerpo debería tener a la hora de realizar actividades físicas. Bien, sobre todo las personas jóvenes que quizás ahorita en la actualidad, por lo menos en nuestro país, buscan tener un buen cuerpo, pero el fin de semana tienen hábitos como es el consumo del alcohol y del tabaco. Esto afecta en la resistencia, en la coordinación, además de que trae complicaciones también hasta en lo más básico, como es ir al trabajo caminando, por ejemplo, esto también se ve afectado. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, mantener unos hábitos saludables para mejorar nuestro entrenamiento? Sí, bueno, fíjate. La idea es que más allá del beneficio estético que te pueda brindar el ejercicio, la actividad física, es que busquen la mejor manera de crear hábitos, bueno, apartando quizás placeres que cada uno, cada persona por individual tiene. Pero más allá de eso, buscar el beneficio que te pueda brindar el entrenamiento a la hora de quizás la ansiedad que pueda producir el cigarrillo o el alcohol. Bien, mencionabas la ansiedad. ¿Cómo podemos, por ejemplo, qué podemos comer en cuanto a la ansiedad? Los frutos secos siempre se recomiendan, sin embargo, ¿existe alguna cantidad en específico? ¿Hay un límite o esto también podría traer consecuencias, por ejemplo, de sobrepeso o a la dieta que nosotros queramos implementar? Sí, fíjate, por lo menos lo que es el alcohol hace que inhibe un poquito lo que es la oxidación de grasas y eso para las personas que quizás tienen un objetivo bastante definido, eso afecta lo que es el tema ahí de pérdida de grasa en cuanto a esas personas que buscan ese beneficio. Bien, ¿qué podemos hacer entonces cuando nos ataque la ansiedad? ¿Qué podemos comer? Bueno, en el mercado ahorita hay diferentes productos que nos podrían ayudar en ese aspecto, pero la idea es que consulten a un nutricionista y que él de verdad le establezca un plan nutricional acorde a sus necesidades y a su vida para que obviamente adquiera un beneficio. Para la necesidad, y muchas veces nos cuesta crear el hábito de entrenar o mantener hábitos saludables, entonces, ¿cómo podemos iniciar en el gimnasio y que esto se vuelva un hábito en nuestra vida? La idea es que de entrada busquemos una persona que de verdad tenga la disposición de ayudarnos, y persona que realmente esté avalada, certificada para desempeñar esa función y que esa persona vele por las necesidades que cada persona necesita y los objetivos que ella esté planteada de manera de que alcance esos objetivos y de una u otra manera esos vicios de tanto el cigarrillo como el alcohol vayan dejándolo a un lado. Bien, mencionabas un entrenador personal y esto es muy importante porque muchas veces las personas se acercan a un gimnasio o comienzan a hacer rutinas sin tomar en cuenta la supervisión de un especialista. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto? Fíjate, de entrada, las lesiones en los gimnasios es lo más común, entonces la idea es que contacten a una persona calificada de manera que supervise los movimientos, las posturas y hasta el mismo peso, porque a veces las personas llegan con mucha ansiedad de quizás obtener resultados y esa ansiedad provoca incrementos de peso, posturas que no están adecuadas, entonces ahí ya carrea consecuencias en lo que es la... Esto igual sucede con el nutricionista, ya que muchas veces realizamos una dieta o eliminamos alimentos que nuestro cuerpo necesita y muchas veces las personas que realizan dieta lo que hacen es un efecto rebote, entonces ¿qué podría ser una alimentación balanceada? Sí, la idea es que por lo menos la persona que le está brindando el apoyo a esa persona sepa identificar el tipo de entrenamiento y las necesidades de esa persona de manera de que tenga una dieta en base de proteínas, carbohidratos, vegetales, todo a sus medidas, evitando los excesos ya que esos excesos atraen igual consecuencias, entonces la idea es que esa persona vele por esos valores de manera que se pueda tener un rendimiento adecuado en ese entrenamiento. Bien, en cuanto a la alimentación, el venezolano no suele comer muchos vegetales, ¿cuántas porciones al día de vegetales debemos incluir en nuestra alimentación? Fíjate, por lo menos el nutricionista debería velar o el entrenador, los consejos que uno puede dar es que las personas por lo menos de dos a tres veces al día los vegetales, uno en el almuerzo, puede ser media tarde, la cena, de ir bajando un poquitico la ingesta de los carbohidratos en las tardes de manera de que no actúe en una cuestión de incremento de grados. Bien, Carlos, ¿cuáles son tus vías de contacto? Bueno, el Instagram, me pueden ubicar por cacuna07, mi número telefónico que es 0414 921 2027 y el Snapchat que es igual cacuna07. Bien, gracias por acompañarme la tarde de hoy. Conversamos con Carlos Acuñas, entrenador personal. De esta manera ponemos punto final a esta emisión de Noticias Globovisión Salud. Yo les recuerdo nuestras vías de contacto, salud, guión bajo, en Twitter y nuestro correo electrónico noticiasalud arroba globovisión punto com. Ustedes no se aparten porque Globovisión siempre tiene para ustedes todo lo que ha sido noticia. Además, viene Noticias Globovisión Deportes con todos los detalles sobre el juego amistoso Venezuela-Guatemala. Yo me despido y será hasta mañana. ¡Gracias!